Hey, yeah, hey, como la última vez No ves tú, no vas a dar, la noche me atrapa Era como una gata y es lo que te gusta de mí Tu vaso, no vas a dar, la noche, no vas a dar Era como una gata y yo solo se cierra de ti Oh baby, solo tú y yo y nada No ves tú, no vas a dar, la noche, no vas a dar No ves tú, no vas a dar, la noche, no vas a dar No ves tú, no vas a dar, la noche, no vas a dar, la noche, no vas a dar No ves tú, no vas a dar, la noche, no vas a dar, la noche, no vas a dar No ves tú, no vas a dar, la noche, no vas a dar, la noche, no vas a dar, la noche, no vas a dar No ves tú, no vas a dar, la noche, 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 no vas a ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?